Los casos confirmados de aprendientes o alumnos son 84 hasta este momento, confirmados por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, pero representan el punto 005 del total, que es 1.677.401. De docentes, casos confirmados son 139 hasta este momento, de 80.942, representan el punto 1. Es decir, son porcentajes pequeños. Esto evidencia que no existe contagios masivos, que no existe un problema así generalizado, sino son casos que se contienen en el preciso momento. ¿Cómo se contienen? Cuando alguien tiene síntomas, no nos exponemos y se manda a su casa. Si un alumno de pronto resulta positivo, se va al grupo con el que tuvo contacto. En ocasiones se van cinco días cuando son sospechosos, 14 días, o de pronto, si es necesario, se cierra la escuela. Quiero decirte también, Nuria, que las escuelas que han sido cerradas de manera intermitente hasta este momento han sido 45, 45 escuelas de 14.016, que representa el punto 3, el punto 3. Son intermitentes, por eso no podemos decir ya que quedaron totalmente cerradas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video